Estamos de Vendimia en Rueda, esa denominación de origen es conocida sobre todo por sus blancos y se extiende principalmente por la provincia de Valladolid. Este año la uva presenta buena calidad, pero menos rendimiento por hectárea. Por eso el Consejo Regulador estima que no se alcanzarán los 74 millones de kilos recogidos la pasada campaña. La maquinaria de la Vendimia está en Rueda a pleno rendimiento. Este año el inicio se adelantó un poco, de momento el tiempo acompaña y la uva ofrece en general buena cara. Aquí están recogiendo Verdejo, la uva estrella de la denominación. Este año con buena calidad nos aseguran desde el Consejo Regulador, aunque con un rendimiento por hectárea menor, en torno a un quinto menos que la Vendimia pasada. Los racimos cuajaron mal con menos uvas por el frío y el calor de agosto también ha influido. En 2010 recogieron en la denominación de origen Rueda 74 millones de kilos y este año, aunque han entrado en producción 700 hectáreas nuevas, no esperan alcanzar esa cifra. Tenemos demasiada cantidad, entonces puede venir muy bien a la zona este pequeño recorte de cosecha. La uva se pagó de media en la pasada campaña a unos 30 céntimos y en esta nos aseguran algunos viticultores, parece que será lo mismo. Ha bajado la rentabilidad del cultivo y cesan las nuevas plantaciones. Desde el Consejo Regulador creen que en la denominación se ha tocado techo. Han visto aumentar mucho la superficie de viñedo y las ventas de los blancos de Rueda, pero también caer los precios. Más que las ventas aumentamos la producción, con lo que hemos provocado una caída de precios y un desmoronamiento del mercado, poniendo vinos a un precio inferior al que nos corresponde por nuestra categoría. La evolución del sector, en concreto en la denominación de origen Rueda, probablemente necesite un reequilibrio de fuerzas y de estabilización de producciones para poder, si se sigue creciendo, llegar a la estabilidad. Eso va a requerir unos años, en algunos casos el esfuerzo que se va a hacer por parte del viticultor puede ser duro. Ahora es tiempo de hacer mosto. La uva entra con mucho grado y los enólogos esperan buenos vinos, con cuerpo. Más aterciopelados, por utilizar una palabra de cata que se utiliza mucho. Vinos que serán en boca mucho más melosos, mucho más suaves, como decía antes, sin llegar a ser dulces. En Rueda queda poca vendimia a mano, solo viñas viejas mimadas para criar caldos especiales. La mayoría de las cuadrillas vienen de lejos y también han notado la crisis en sus salarios. Sí se paga un poco menos este año, como el año pasado, porque es la crisis, pero todo está bien. Nosotros vamos trabajando, terminamos aquí dos semanas, me voy para Badajoz, para Asituna, verde, otra, vamos a casa, para Romaría. En conjunto, el dorado de ruedas sigue brillando. Un 16% ha aumentado sus ventas este año, el blanco con denominación que más se compra en España. El reto, llevar más vino fuera, a donde más lo aprecian, a Centroeuropa.